Victoria a la final, la verdad que estamos agradecidos con todos ustedes por haber venido Da, excelente, queríamos saber acá pues para la comunidad, para todos los que te están siguiendo Cuáles son tus impresiones acerca del torneo, cuáles son tus impresiones acerca de la ciudad, de la gente que te ha recibido Coméntanos cómo te ha parecido todo esto Claro, como dije al principio, este es un gran torneo, no hay mejor torneo al que pueda un latinoamericano O un suramericano al cual asistir, yo creo que este va a ser el comienzo de muchos grandes eventos para todos los latinos Y me parece demasiado bonito, demasiado impresionante, por lo normal, normalmente nosotros como jugadores Pues nos gusta, nos gusta encontrar pues buen nivel, hay comunidades muy pequeñas como la mía en Costa Rica Es demasiado pequeña, lastimosamente, pero hay otras, como los chilenos, los chilenos tienen una comunidad bastante grande Y los brasileños también tienen bastante grande Entonces, por lo general, nosotros estamos viajando y yendo un poquito más hacia el norte Para poder encontrar un poquito de nivel, pero esto me parece demasiado genial Siendo que sea el primer torneo de Astra en Colombia, me parece increíble Porque ya en sí, las personas, los colombianos, son demasiado cool Su comida es increíble Y para mencionar, sus mujeres y muchachas son hermosas Así que, los invito Realmente no sé en dónde se harán los próximos Astra, pero posiblemente Colombia se vuelva a hacer Como te digo, eso es un gran evento y estoy 100% seguro que todos los latinos que asistieron al evento están conformes y contentos Yo lo estoy Pues bueno, la verdad lo único que nos resta es que les extiendan la invitación a todos los latinoamericanos Para que sigan apoyando a esta comunidad que está en crecimiento Que ustedes tampoco sabían que había tanto nivel en Sudamérica Que ustedes vieron jugadores de Venezuela, jugadores de Perú Con buenos techs, buenos skills, con buenos movimientos Ustedes no se esperaban tanto, tanto nivel De pronto, como yo ayer hablando con Donald, él me decía Bueno, yo voy a los torneos en Estados Unidos Y en la primera ronda me toca el top 300 Y es un match fácil para mí Llegué acá y el primer matchup me tocó con Blasi de Chile Y me complicó toda la partida O sea, él mismo lo estaba diciendo Que se queda sorprendido de que nosotros Que acá en Sudamérica haya tanto nivel y no sea tan reconocido Es correcto Y exactamente por eso Esta es una de las cosas por lo cual se está haciendo Astra Porque nosotros como latinos sabemos que tenemos el potencial Y vamos a dar más Esto es solo un poquito Esto es solo el comienzo Y estoy seguro que después de este torneo La próxima vez que nos veamos Todos van a practicar más Vamos a ver mucho más gente Mucha más técnicas Muchos más estilos De todo vamos a ver Es increíble Yo realmente los invito al próximo Astra Es para ser increíble Y van a encontrar las mismas personas Que están en este momento, este año Las van a encontrar Porque es un gran torneo Bueno amigos No queda más decirle Era DAF de Costa Rica Amigos Extendiendo la invitación A todos los Smashers de Latinoamérica Para que se unan a nuestra transmisión Para que se unan Para que sigan a nuestro amigo DAF En sus redes sociales Un saludo fuerte DAF Un saludo para todos mis amigos Y conocidos latinos Este Vamos a estar Haciendo Ya Yo estoy Les recuerdo No sé si lo vieron en el stream Pero Ya yo estoy fuera del torneo Hice lo posible No se pudo Pero En un final Todo bien O sea Uno acá viene a aprender Claro Este Muchos vienen con la expectativa de ganar Pero Como Ustedes saben Y todos acá sabemos Es demasiado El nivel Y pues Simplemente pasa Así que Para la próxima vez Me quedaré a practicar más Tendrá que buscar un Luigi Para tener ese matchup Tendrá que buscar un Luigi Y tal vez No suicidarme tanto Bueno amigos Este ha sido DAF Desde Costa Rica Quédense con nosotros Vamos a seguir Con nuestra transmisión Suspenderemos Por unos instantes Gracias Gracias Hasta luego